Hola que tal compañeros y televidentes, con las historias, los hechos y los acontecimientos que sucedieron en la noche, iniciamos este segmento lente nocturno mientras usted descansaba. Comerciantes y habitantes del sector de la Carrera 21 con calle 21 del barrio San Francisco protestaron con pancartas, pitos y arengas la noche de lunes en contra del polémico proyecto de la construcción de la ciclorruta dentro de las vías más importantes de Bucaramanga. Afectan nuestros negocios porque precisamente la tienen que hacer por las zonas comerciales cuando una ciudad se basa en el comercio y vive del comercio, tienen que hacerlas por zonas residenciales, por zonas que no nos afecten el comercio. Eso es lo que protestamos, no que no la hagan, que la hagan pero por vías alternas. En Bucaramanga no hay la cultura de ciclistas, son pocos, somos más carros, más motos. Los comerciantes y vecinos también denunciaron las amenazas y las agresiones de las cuales una de sus líderes ha sido víctima. Por redes sociales se han presentado muchas amenazas, pido mi nombre, de universitarios pido mi nombre, el nombre local de donde yo laboro, nombre de mi lugar de residencia, insultándome, o sea, eso es una amenaza total. ¿Para qué quieren saber todo eso los universitarios que son los que me agredieron la pasada protesta? Pese a las amenazas y agresiones de las cuales han sido víctimas en estos últimos días, los comerciantes y vecinos del sector de San Francisco señalaron al ente nocturno que no se detendrán en su protesta en rechazo a la construcción de la ciclorruta. Un grupo de líderes sociales y ambientales de Santander se reunieron la noche de lunes en inmediaciones del Parque García Rovira de Ucarabanga con el fin de rechazar de manera vehemente los continuos asesinatos de líderes sociales del país, como el acontecido el fin de semana anterior en Florida Blanca de la líder Yamile Guerra. Diciéndole a la gente basta ya de la indiferencia, basta ya de quedarnos callados ante este fenómeno de la muerte, de los asesinatos, de las mujeres, de los líderes sociales que están defendiendo nuestros derechos aquí en el país. Ante la falta de resultados por parte del gobierno nacional y los entes de justicia del país a los líderes sociales, los manifestantes hicieron un llamado a la comunidad santanderiana para salir a protestar. Este 26 de julio queremos invitarlos a todos, a todo el departamento de Santander a que nos reunamos en el Parque San Pío desde las 2 de la tarde y vamos a rechazar, a protestar por todos los líderes sociales que han sido asesinados. Tirado en el piso quedó uno de los motociclistas implicados en un accidente de tránsito ocurrido hacia las 8 de la noche en inmediaciones del centro comercial Cacique. Según testigos, uno de los motociclistas hizo una maniobra prohibida estrellándose de frente contra otro veloce y pedo causándose el accidente. Al lugar llegaron los paramédicos de las ambulancias de emergencia quienes estabilizaron al herido y luego lo trasladaron a un centro asistencial de la ciudad. Los móviles del accidente son motivo de investigación. Con la cámara de Cristian Suárez se informó para el Ente Nocturno Daniel Pedraza Mantilla.